Sabina, se preguntan, ¿los ciudadanos se van a autorizar las concentraciones? Bueno, no es una cuestión de autorización. Es que tienen el derecho de concentrarse. Lo que pasa es que hay que tener... Primero de todo, la lucha feminista tiene que continuar. Por supuesto. Tiene que continuar. Y más ahora que hay partidos que van en contra de la violencia de género, que dicen que no existe, cuando sí que existe, y han muerto muchísimas mujeres por ser mujeres. La lucha debe continuar. Es verdad, hay que ser creativos. Este 8 de marzo no puede ser igual que los anteriores 8 de marzo. Y hay que ser creativos. Responsabilidad en esas concentraciones. Yo estoy segura que las asociaciones feministas que han convocado las concentraciones van a guardar las medidas y van a tener responsabilidad, responsabilidad, porque si no, vamos a ir otra vez hacia atrás, que es lo que no tenemos que hacer. Bueno, yo creo que la máxima responsabilidad posible. Solo se puede exigir eso. Y la máxima responsabilidad empezando por nuestros dirigentes, es decir, los que animan, los que agitan a salir a las calles. Ahora tenemos el 8M. Hay 43, 47 en manifestaciones... 43 de momento. 43 que se han aprobado. Dicen que 500 personas por manifestación. No sabemos cómo lo van a controlar ni de qué forma, pero es una irresponsabilidad. Esto hay que decirlo encima de la mesa. Es una irresponsabilidad. Fue una irresponsabilidad el 8M anterior, cuando yo escuchaba a la vicepresidenta del gobierno decir que se nos iba la vida en ello, el participar y el asistir a las manifestaciones multitudinarias, sabiendo que había un virus que era altamente contagioso y que desde el Ministerio del Interior conocían los riesgos de la celebración de estas manifestaciones y se permitió. Eso fue una irresponsabilidad. Y ahora permitir concentraciones de 500 personas también, también lo es. Apelo a la responsabilidad de cada uno y yo creo que, bueno, que en nuestro caso, desde luego, vamos a hacer un acto telemático. Entendemos que es el momento de cambiar un poco el chip, por ejemplo, en este tipo de concentraciones. Por supuesto, siempre a favor de la igualdad y desde nuestro puesto de asamblea legislativa, pues seguir legislando, que es nuestra obligación, para alcanzar esa igualdad respecto a la brecha salarial y respecto a temas que hemos visto recientemente, por ejemplo, con el tema del teletrabajo, pues cómo esa corresponsabilidad a veces no es efectiva en muchos de los hogares y en muchas de las casas donde las mujeres siguen asumiendo un poco ese rol de responsables de esos cuidados a mayores, de esos cuidados a los hijos y demás. Intentar criminalizar el movimiento feminista en un momento como este, en el que probablemente es más necesario que nunca y, además, está suponiendo un impulso en lo político y en lo social muy importante, que está generando una transformación social muy importante. Y, especialmente, cuando hemos visto desde febrero del año pasado hasta hoy, que no solo desde el 8 de marzo, sino que han habido manifestaciones y concentraciones de todos los tipos y colores. Y, malauradamente, resulta que ahora la derecha no más focaliza y no más señala cuando estamos hablando del 8 de marzo.